Bueno, hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz tarde, espero que todos se encuentren súper bien. Estaba apagando el televisor para que no me coma la internet. Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Mi nombre es Lucía León, soy de Valencia, Venezuela. Para los que no saben, dedico mi cuenta de Instagram y mi canal de YouTube a concientizar sobre la artritis en personas jóvenes, adultos jóvenes como yo. Por aquí, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pienso que no he visto mucha gente por ahí hablando de este tema. No significa que no se haya tocado, solo que yo no lo he visto por ahí. Y bueno, sobre las prótesis, que son el reemplazo de coyuntura cuando tienes artritis, que eventualmente la artritis es una condición degenerativa. Eso significa que con los años, bueno, se te van a echar a perder ciertas coyunturas, ciertas cosas, ciertas partes del cuerpo. Entonces, bueno, hay personas que, eso depende de todo el mundo. No todo el mundo es igual, no todo el mundo le da igual, solo porque a ti te dio artritis. No, juro, te van a poner prótesis en algún momento. O sea, todo el mundo es distinto, pero bueno. La prótesis sirve para dar calidad de vida a las personas, por ejemplo, como yo, que tengo tres prótesis. Nos han dado calidad de vida porque eventualmente el cartílago se desgasta. Entonces, las rodillas, las rodillas, bueno, las coyunturas deberían ser así, ¿no? O sea, este es que si un hueso, este es el otro. Y este espacio en el medio es el cartílago y eso permite que la rodilla, la cadera, lo que sea, tenga movimiento sin dolor y libre, pues. Pero entonces, cuando nosotros sufrimos artritis y creo que tiene que ver con la artrosis, el cartílago se desgasta y entonces esto es lo que sucede. Los huesos rozan el uno con el otro y, bueno, vienen los dolores y todo esto. Tengo una invitada súper, súper especial, mi querida Mónica Finol. Está aquí conectada. Mónica, mándame el, por favor, mándame el request para empezar este live con mi amiga Mónica, que también tiene una prótesis de hombro. Entonces, bueno, nosotras no somos médicos ni somos, nada, simplemente somos dos personas comunes y corrientes que, bueno, nos tocó vivir así, nos diagnosticaron con la artritis, eventualmente hemos tenido el reemplazo de coyuntura y, bueno, simplemente vamos a hablar de nuestras vivencias con las prótesis y todo lo relacionado con ello. Entonces, denme un momentico, a ver, Mónica, déjame buscarte, a ver esto aquí. Aquí está. Esperar que mi amiga Mónica acepte. Y nos pueden decir de dónde nos escriben, de qué país, de qué ciudad nos ven, y si tienen prótesis y todo eso. Hola, Mónica. ¡Qué guapa! Hola, Lucía, ¿cómo estás? Luego lo que puedo, pues, vivo enferma. ¿Cómo estás? Pero te ves muy linda. Bien, ¿y tú? Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, mira, te conocí Claudia. ¿Tú conoces a Claudia? Claudia es una chica que... Ay, qué suerte. Ella, ahorita, después la agregas. Ella también es un caso súper interesante con artritis. Hola, Claudia. Bueno, ella es Mónica, es una sublime que disfruta volumen. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido nuestras vivencias con las prótesis de reemplazo. Bueno, si quieres, hablamos un poquito de ti, quién eres, cómo tu diagnóstico, cuándo supiste que te tenías que operar, cómo fue tu reacción, cómo fue todo eso. Hola a todos los que se están conectando. Y bueno, gracias a Lucía, mi guioncita, por este canal maravilloso que tienes, siempre dando oportunidades a las personas y sobre todo que con la experiencia que uno tiene, que nos tocó vivir, pues las personas vean que a pesar de que tenemos que tener reemplazos de articulaciones, aquí estamos siendo ejemplo para seguir adelante y que, bueno, si es una herida más de batalla ganada, eso es lo importante en este tema. Pues yo les saludo, yo soy venezolana también, pero vivo en Valencia, en España, muy feliz de estar aquí y de verdad que gracias por esta oportunidad porque tengo 14 años con artritis. Mi artritis fue realmente pues en muñecas y en el hombro derecho. El hombro derecho, al momento que me diagnostican de artritis, y quiero ser muy claro con esto, estaba bastante, bastante lastimado. Era una artritis erosiva, lo que quiere decir que no era una artritis que se te va desgastando de cierta manera muy rápida. Y sí es cierto que hace 14 años el primer médico que vio la resonancia me dijo, vas a necesitar reemplazo de ese hombro. Pero cuando a ti te dijeron que ibas a necesitar reemplazo, ¿fue como una predicción o fue ya como que, mira, te tienes que operar el mes que viene porque estás muy mal? Bueno, fíjate, por eso lo digo, cuando me diagnostican la artritis y se sabe lo que había, fue una predicción de ese médico. Me dice, no ahorita, pero ese va a ser tu futuro, ese va a ser tu futuro, vas a tener que tener un reemplazo de tu hombro. Claro, en ese momento, tú dices, no. Y yo me acuerdo que, yo creo que en algún momento de que empecé a tener tanto dolor en el hombro cuando empecé a sufrir de artritis, yo incluso le dije al médico, pero ¿por qué no me pones el reemplazo de una vez? Y efectivamente entendí por qué no, porque realmente cuando llegas a tener el dolor y llegas a tener, y me imagino que te sucedió a ti también, Lucía, llegas a tener ese movimiento que no te deja ni dormir. Mira, el hombro, el problema es que cuando te acuestas a dormir, duele muchísimo. Y no puedes dormir, aunque quieras dormir. Entonces, claro, yo en octubre de este año cumplo tres años con mi prótesis. Entonces, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tres años. En octubre, el 16 de octubre, cumplo tres años que soy biónica. Hace tres años, justamente en julio de hace tres años, es cuando voy al médico que no aguantaba el dolor, que no podía dormir, y voy a la consulta del médico, me hacen la resonancia, me piden todas las pruebas, y efectivamente el médico me dice, hay que poner reemplazo. Porque ya era una cuestión que ya no me podía escapar de eso, ¿no? Bueno, en mi caso, pues, yo tuve una recaída, yo estaba muy bien. Hola, limonada. Yo estaba muy bien, y de repente me empecé a sentir mal, tuve una recaída. Yo vivía en Caracas, me tuve que regresar a Valencia porque no podía trabajar. Yo vivía alquilada, sola, independiente. Entonces, yo me tenía que venir donde tuviera algún tipo de ayuda. Entonces, empezaron los dolores. Pero fíjate que es algo muy curioso porque a mí las tres coyunturas se me echaron a perder al mismo tiempo. Pero yo no lo sabía. Claro, porque eso fue como en picada. Entonces, fue como que, bueno, ¿qué es lo que más me duele? Ok, la cadera. Entonces, yo decía, la cadera no me dejaba dormir, los dolores. Entonces, me dicen como que, ajá, bueno, tú te quieres operar. Yo, claro, o sea, el dolor no me deja ser. Vivía dolorida, ya estaba caminando chueca, todo eso. Entonces, bueno, me operan. Y después, ¿sabes? Como que, bueno, la rodilla como que también me duele. Y no, las dos rodillas las tenía horribles. Pero es como que una cosa, o sea, no sé si me explico. Las tres cosas las tenía malas, pero una opacaba las otras dos. Entonces, ya cuando me sentía bien de la cadera, me agarabra las rodillas. Entonces, me operé una y todavía no entendía que me tenía que operar la otra también. O sea, es como un shock que tú no te esperas, ¿sabes? Como que tengo tres, tres coyunturas malas y tengo que tener tres reemplazos. Eso es un shock de... O sea, yo tenía 27 años, 28 años. O sea, es una cosa que cuando tú ignoras sobre este tema, o sea, te caes muy pesado. Pero definitivamente... Y sobre todo tan coyunturas. Y sobre todo tan coyunturas. Sí, exacto. Este, me encantaría que nos hablaras un poquito de la experiencia de tu día de operación y al día siguiente, todo eso. Voy a eso. Entonces, bueno, yo lo resumo un poquito. En julio ya me dicen que tengo que hacer reemplazo. Yo estaba solita. No tenía familia tampoco. Y, bueno, inmediatamente a la planificación familiar. Porque mis padres estaban en Venezuela. Y no tenía quien me cuidara, literalmente. Y realmente cuadrar todo para después del verano. Porque, ¿qué sucedía? Los médicos aquí en España se... El médico que me podía operar también se iba de verano. Entonces, hasta octubre. Literalmente no había... Entonces, bueno, nada. La actitud fue seguir aguantando el dolor. Porque, de verdad, esos meses fueron muy duros. Pero sí prepararte. ¿En qué sentido? En que tienes que seguir haciendo tu ejercicio. Porque las articulaciones, cuando se operan, tienes que tener esa masa muscular bastante en forma, por decirlo así. Porque cuando te sometes a una operación, y tú lo sabes, se pierde masa muscular. Porque vas a pasar un tiempito inmovilizada. Un tiempito donde tus movimientos van a ser contaditos. Y van a ser guiados por especialistas. Con esto quiero decir que llegó el momento del día de la operación. Que fue en octubre. Y yo realmente decidí tener una actitud positiva. O sea, ¿sabes por qué, Lucía? Porque yo dije, bueno, voy a tener calidad de vida. Entonces, ¿por qué me voy a ponerme a pensar tanta tontería y lo negativo? De irme por donde no me tengo que ir. Si voy a ganar en calidad de vida. Y es más, estoy en manos del mejor. Porque yo pienso que cada quien hacemos química con el médico. O sea, no es que tu médico sea mejor que el mío. O el mío sea mejor que el tuyo. Es la química que tú tienes con ese médico. Y para mí, ese especialista es el mejor del mundo. Y tú vas a salir y vas a hacer las cosas bien. Y esa fue mi actitud. Estoy en las mejores manos. Estoy con el mejor equipo. Y eso es importantísimo. Además, súper agradecida de poder tener la oportunidad de hacerlo. Porque mucha gente sé que quieren y necesitan cambios de prótesis, de sus articulaciones. Y a veces, muchísimas veces, no se puede. Y entonces ya por ese lado es una bendición. Pero el día de la operación realmente estuve muy tranquila. Más bien me fui con una súper sonrisa quirófano. Porque sabía que las cosas iban a salir bien. Es verdad. Lo duro, digo lo duro, porque lo duro es la rehabilitación. Lo duro es... Se te está escuchando un poquito entrecortado. No sé si tienes algún otro aparato prendido usando internet. Bueno. No, no nada. Ok. Ahorita. Bueno, cosas que pasan. Ok. ¿Dónde me quedé? No, bueno, que los especialistas para cada uno siempre va a ser el mejor, dependiendo de la química que tú tengas con ella, con el especialista. Y bueno, entonces nos ibas a hablar del día de tu operación. Sí, entonces el día de la operación realmente hay que tener muchísima buena actitud antes de entrar a quirófano. O sea, lo duro viene después. Y digo lo duro porque la rehabilitación, y tú lo sabes, es la parte más importante. Es lo que te garantiza el éxito de la operación. Pero es lo que realmente duele. Duele y muchísimo. No sé si a ti te pasó con tus operaciones. En el caso del hombro, acuérdate que los movimientos del hombro son varios. Entonces cuando te empiezas la rehabilitación, el hombro te lo mueven muchísimo. Y realmente yo salía llorando, pero yo hacía rehabilitación en el viernes. Todos los días. ¡Wow! Y me pasó un momento que cuando fui al médico, al mes de operada, hubo un movimiento que no llegué a hacer, que tenía que hacerlo. Y el médico me pidió que hiciera otro movimiento, que era un movimiento que se hace como de los tres a los seis meses. Y entonces él se quedó así. Porque me dice, Mónica, ¿qué te está pasando? Porque no me estás haciendo este movimiento de un mes, pero me estás haciendo el movimiento que se hace con más tiempo. Entonces, él me dijo, algo está pasando, pero tampoco va tan mal. Porque estás teniendo un movimiento realmente bastante satisfactorio. Y esa es la actitud, porque a veces no es fácil, pero creo que de todas estas cosas tenemos que sacar siempre nuestra mejor versión de nosotros mismos. Porque fue el hombro derecho, bueno, aquí puedes ver la cicatriz. Me acompaña. Y yo en ese, antes de, se me olvidó decirte, antes de irme a operar, yo empecé a practicar maquillarme con la mano izquierda. Yo soy derecha. Eso me parece, o sea, lo más inteligente que pudiste. O sea, es como que, yo amo maquillarme. Y es como que, ¿cómo pensaste, sabes, al futuro? Como que, ok, yo me quiero ver bonita, entonces voy a empezar a maquillarme con la izquierda. O sea, que increíble. Es más, hay fotos, después te las voy a mandar, las puedes colocar. Hay fotos, yo en la cama maquillada por mí. O sea, te lo juro. Al principio era horrible, parecía un payaso. Sabes, mal maquillada. Pero yo decía, otro, al día siguiente lo voy a hacer mejor. Y así fui. Durante esos meses me fui entrenando a maquillarme con la derecha. Y lo logré, lo hice. ¿Al cuánto tiempo ya pudiste empezar a maquillarte con la derecha? O sea, que ya no era un riesgo hacer un mal movimiento, tener operación. O sea, ¿cuánto tiempo ya te dices, ok, puedo agarrar la brocha y hacer esto y eso? Fíjate, a mí, yo estuve inmovilizada con el cabestrillo bastante tiempo. O sea, como unos 20 días. Bueno, claro, me lo empezaron, yo empecé la rehabilitación, sí, como a los 20 días. Y ya ahí después a quitarte el cabestrillo. Pero con un terror, yo sentía un terror. Yo pensaba que yo más nunca iba a volver a mover el hombro. Porque cualquier movimiento, tenía miedo, Lucía. Tenía miedo de que algo me pasara. O sea, era una sensación extraña. Yo tenía miedo de moverme porque decía, la procha se va a moverse, me va a salir, no sé. Sí, 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 igual, igual. Puede ser, mira, al mes, que empecé a hacer movimientos hasta para peinarme con miedo. Yo ya en diciembre, te estoy hablando dos meses después de la operación, obviamente todo bien. Pero fueron dos meses difíciles, no vamos a decir que duros, sino difíciles de adaptación. Mi mamá siempre conmigo ahí, gracias a Dios, pudo venir y estar conmigo y ayudarme. Pero parece mentira. Tener un brazo inmovilizado es que hay cosas sencillas que tú crees que puedes hacer y no puedes hacer. O sea, vestirte es una de ellas. Sí, nosotros, ya quiero saludar a mi amigo Gerard Molina, que es mi papi, él está en Miami, un amigo de toda la vida, que me fue a visitar cuando me operé la cadera. Lo extraño muchísimo, lo extraño mucho a mis amigos. Yo te iba a decir que por lo menos, en mi caso, a mí me da mucho miedo porque al día siguiente, a mí me operaron, creo que en la tarde, pasé la noche, horrible, la noche de la operación. Ya, en recuperación, horrible, horrible, no voy a dormir, me sentí así, horrible. La pierna así. Al día siguiente, mi médico aparece, aparece, camina al baño y yo, y es eso como que, ay Dios mío, voy a apoyar, ¿sabes? Es el miedo horrible, pero por supuesto, o sea, uno tiene que confiar en su médico y ya. Y así fue, a mí me pararon, en todas las operaciones, o al mismo día, o al día siguiente, a mí me pararon a caminar de una vez. No es que tienes que echarte ahí una semana, no, 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 esto es de inmediato, que creo que también es como parte de la evolución médica que existe hoy en día, ¿no? Claro, porque en el caso de tus articulaciones hay que moverla, pero en el caso del hombro, era algo muy particular. De hecho, antes de operarme, antes de meterte a quirófano y ponerte la anestesia, ellos te inyectan para movilizar todo el músculo. Entonces, me colocaron, bueno, iba a ser una inyección y la mano no se dormía, te inmovilizan a través de una inyección que te hacen aquí en el cuello. El músculo, el brazo, te lo duermen, por decirlo así, pero es para evitar que cuando te despiertes, grites del dolor, literalmente. Entonces, ese proceso dura como tres días, tú tienes el brazo dormido durante tres días, pero ¿qué sucede con el hombro? El hombro tiene mucho, mucho ligamento, mucho músculo, tiene mucho movimiento comprometido. Y entonces, ellos mandan literalmente como dos semanas donde tienes que tener el hombro totalmente sin movimiento, para que todo encaje perfecto. Es un trabajo de las rodillas y de las caderas. Interesante, ¿no? Diferente. Claro, después te mandan a quitarte durante el día el cabestrillo, pero en la noche cuando duermas, como estás dormida y no sabes, aparte tienes que dormir boca arriba. Yo no sé tú, pero yo duermo de lado o a veces boca abajo. Y tuve que aprender a dormir boca arriba. Qué difícil, parece una tontería, pero créeme que es difícil. Entonces, claro, cuando tienes el cabestrillo, que te acuestas a dormir, tienes miedo. De hecho, mi mamá me decía, ¿sabes qué me pasaba? Me lanzaba sobre el hombro. A veces podía conseguirme sobre el hombro. Yo me quedaba dormida porque yo dormía de lado. Y cuidado. Yo te iba a decir, yo te iba a decir eso, que por lo menos con la cadera, yo me di cuenta que nosotros tomamos por sentado sentirnos bien y tomamos por sentado... Ay, te me perdiste, ahí está. Tomamos por sentado sentirnos bien porque yo tenía que... Yo duermo boca arriba, pero porque yo también tengo los hombros atrofiados, entonces de lado, con el peso, el dolor me despierta. Entonces yo duermo boca arriba, pero a veces sí me gusta ponerme un poquito así como diagonal. Y con la cadera no puedes, con la cadera yo tenía que estar así y yo decía, no podía ni moverme así un poquito. O sea, yo estaba tratando de ponerme así toda choreta. No, tienes que ser recta así, boca arriba, una almohada aquí metida, eso es horrible. Y tú dices, guau, o sea, ya no veo el día en que salga de esto para, ¿sabes? Poder, aunque sea doblarme un poquito a la derecha, doblarme un poquito a la izquierda. O sea, de verdad, uno toma por sentado la salud y esas cosas. Es increíble. Ahora, me pasó algo que al mes de estar operada, creo que te congelaste. Ah, ahorita sí volví. Al mes de estar congelada, o congelada, de estar operada, me puse a ver videos en YouTube de personas operadas de hombros. Solo a ti se te ocurre. Sí, y veo una señora de edad y pone, un mes con mi prótesis de hombro. Y la mujer estaba, Lucía, ¡uh! ¡Uh! Y yo, ¡ah! Y entonces mi mamá me encuentra llorando y me dice, ¿pero qué te pasa? Es que la señora sí se mueve. Y yo, no, fue literal, de verdad. Me dio un ataque. ¿Qué cuento esto? Porque todos tenemos nuestros tiempos. O sea, Lucía tuvo su experiencia con su prótesis, su recuperación en cierto tiempo. Yo tuve el mío. Fueron seis meses, no, fueron como tres meses de terapia. Y me costó mi tiempo. Sí, me costó mi tiempo. O sea, yo iba a mi ritmo. Pero lo importante era que iba bien. No echaba para atrás. Iba bien. No iba quizás muy rápido como la señora que vi en el video. Porque de verdad que a mí eso me impactó horrible. Esa señora operada del hombre y mi mamá me decía, ¿tú qué sabes cuándo grabaron ese video? Capaz que la señora tiene un año de operada y puso queja al mes. Claro, es verdad. Ay, qué cómica. Bueno, en mi caso fue, creo que el contrario. En mi caso fue, me mandaban a caminar a diario y cada día un poquito más, cada día un poquito más. Pero las terapias en las tres coyunturas, las dos rodillas y la cadera izquierda, me las mandaron a empezar como a los dos meses de operada. Dos, tres meses de operada porque el médico me decía que él no quería que un fisioterapeuta manipulara mal la rodilla, manipulara mal la cadera y fuera a perder la operación. Él decía, él prefiere esperar tres meses, que me imagino que los tejidos y todo eso se compacte y esté fuerte y esté ya sano, y empezar la terapia. Y, o sea, él me dice, no hay apuro, camina a diario y vas a estar bien la terapia con cara. No te pongas a hacer nada porque si yo, si un fisioterapeuta te hace un mal movimiento, vas a perder la operación. Y yo, no, 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 es lo que usted diga, doctor. Ahora, te hago una pregunta, Lucía, ¿cuánto tiempo te hicieron entre una operación y otra? ¿Cuánto tiempo te pasó? O sea, porque tengo entendido. Ya va. Repite la pregunta, por favor. ¿Cuánto tiempo pasó de tu operación de cadera a rodillas o rodillas a cadera de tu reemplazo? Ya. ¿Cuánto tiempo pasó de mi operación? De tus operaciones, o sea, ¿cuál fue tu primera operación? ¿Las rodillas o la cadera? Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo pasó para hacerte esa otra operación? Ok, ok, yo pasé tres años seguidos operándome. Tres años seguiditos. Y la cadera... Amirable. La cadera era la primera, porque era, digamos que lo que más me dolía. Al año siguiente, la rodilla derecha y al año siguiente, la rodilla izquierda. Este, sí, horrible. Yo decía, yo no puedo más. Yo no puedo más. Si no me tuviera que operar una cuarta vez, te lo juro, Mónica, que yo no iba a poder más. ¿Sabes? Y sobre... Es la parte mental y emocional. O sea, yo quedé tan agotada. Agotada. O sea, yo no quedé... Yo estaba así como que... Y me sentía presionada porque entonces la gente, ay, bueno, ya te operaste, ya te sientes bien. Ahora no tienes excusas para, ¿sabes? No echarle pichón a la vida. Ahora no tienes excusas para no hacer las cosas. Y yo así como que ya va. O sea, y vengo de un choque emocional de tantos años de dolor. Porque no es nada más las operaciones. Son los años previos con esos dolores que tú tienes, las terapias, todo eso. O sea, es muy fuerte. Y por eso me encanta, por ejemplo, en tu caso, haciendo tus likes, yo haciendo lo que puedo con los videos. Nosotros tenemos que crear conciencia porque eso no es que te operaste, ay, ya está fina. O sea, por supuesto que sí, la vida te cambia, ya tenemos calidad de vida. Si a mí me dicen, te volví a operar, sí, vale la pena. O sea, hay que operarse, sí, si tienes dolor. Si no tienes calidad de vida, opérate porque todo el mal rato de la recuperación va a pasar y después vas a estar excelente. Yo hoy en día bailo, me encanta bailar. Eso era lo que yo quería hacer. Yo pasé como cinco años sin poder mover la pierna. Pero, o sea, recuperarse de mental y emocionalmente de eso es. O sea, toma trabajo, trabaja en equipo, amor, mucho amor, mucha empatía, ¿sabes? Eso. Están escribiendo por acá, creo que escribió Claudia. Dios, es algo que a la gente le cuesta mucho entender, ¿sí? Es una situación, pero no es fácil, pero cuando tienes calidad de vida, como lo dijiste, te das cuenta que volverías a pasar por eso. Yo definitivamente, ese es el mensaje que le quiero decir a las personas, que no tengan miedo de cuando un médico le recomienda y lo vea, porque eso lo va a saber, eso lo sabe uno. Llega un punto al límite del dolor, el reemplazo de una articulación simplemente es eso, cuando ya no puedes más con el dolor, cuando no hay medicamento que te pueda curar, cuando ya mover, porque en mi caso era el hombro, se me quedaba atascado, o sea, yo iba a ser así y ya no podía mover el hombro. Y me quedaba ahí que, ok. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, dolor, no puedo mover, no hay medicamento que valga, obviamente, la solución es esta, pues, si voy a ganar en calidad de vida, perfecto. Yo realmente, me operaron hace, voy a hacer tres años que me operaron, el médico dice que las prótesis tienen una duración de siete a diez años, también con la gente que se cuida muchísimo sus prótesis y pasan incluso hasta veinte años con sus prótesis. O sea, que también es importante cuidarnos. ¿Qué haces tú, por ejemplo, Lucía, para cuidarte? O sea, ¿en qué cambió tu vida también, la prótesis? ¿Cambió tu vida para cuidarte o para...? Eso es un buen punto de lo que estás diciendo, porque también tenemos que, exacto, no es que te pusiste la prótesis y ya, no, hay que cuidarse. ¿Cuidarse en qué aspecto? No subir de peso. De hecho, cuando yo me operé en la cadera izquierda, yo tenía como diez kilos sobrepeso, y mi médico me decía como que estás en la raya, pero lo ideal sería que rebajes. Él me dijo, tú estás en la raya, pero lo ideal sería que rebajes para que le des calidad de vida a esa coyuntura. Yo te voy a ser honesta, yo soy floja, yo soy floja para hacer ejercicio, toda la vida ha sido floja, pero yo tengo un Orbitret aquí que lo uso porque el Orbitret no es impacto, ¿no? No te da un impacto en la cadera izquierda, sino que es un impacto para fortalecer las piernas, porque el médico sí me dijo, tienes que, cuando ya estás fina, fina, después de seis meses, tienes que ir al gimnasio, haz bicicleta, el Orbitret, tienes que cuidarte, y por supuesto, no engordar. O sea, creo que esas son las dos principales. Las dos, sí, las dos cuestiones principales que yo no tengo ni engordar y hacer ejercicio para fortalecer los músculos. No sé, en tu caso, ¿cuál fue tu consejo? Fíjate que mi caso es, me acuerdo que el médico me dijo, tienes que cuidarte, no te puedes inventar, tienes que dejar de, si haces bicicleta, si te gusta estar, bueno, yo dejé de jugar tenis desde el primer momento que empecé con el problema del hombro, o sea que, pero bueno, me gusta ir a entrenar un gimnasio, me cuido, incluso me monto en las Orbitret, que es la que me parece más segura, porque las caminadoras, me pasó una vez en el gimnasio antes de operarme, menos mal que eso fue antes de operarme, salí volando en el gimnasio, con la caminadora se aceleró y salí volando. Entonces, imagínate si eso me hubiese pasado con la prótesis. No, mi hija, Dios mío, no, no puede ser, qué cómica, pobrecita. Soy muy cómica y entonces digo, pues tengo que evitar cosas donde me puedan pasar accidentes, porque es verdad, entonces ¿qué hago? Eso que tú te vas a decir es muy importante, fortalecer. Yo hago mis pesitas, mis liguitas, poquito peso, yo no soy la super guy, la que se va a poner los músculos maravillosos, porque tengo mi hombrito y tampoco puedo hacer mucho peso, pero sí, no hay gas, fortalecer, tener la masa muscular bien, que agarre fuerza al brazo, porque cuando no tienes masa muscular no tienes fuerza, y ahí está el detalle. Y otra cosa que no sé si a ti te sucede, pero a mí cada cierto tiempo yo hago mi rehabilitación. Voy y hago, no sé, 20 sesiones de rehabilitación y me ponen mi corriente, me ponen a hacer ejercicios, eso también es importante, eso forma parte de la prevención y cuidado de las prótesis, y de hacer cosas, por ejemplo, en tu caso de bajo impacto, para que no te lastimes. Correcto. Yo creo que igual hay que cuidarse el peso, el peso es importante tenerlo siempre en la raya, como dices, o sea, hay que tener, no volvernos obsesivos, pero sí ser saludables. Es que eso, ese es el punto que yo iba a decir, no es nada más ser delgado, es ser saludable, sobre todo porque tenemos un sistema inmunológico que digamos es un poco más débil que el ciudadano promedio, entonces tenemos que alimentarnos, alimentarnos bien. Mira, por aquí hicieron una pregunta, bueno, hay mucha gente conectada, saludos a Paola en Perú, saludos a Egle. Mira, Egle dice, son mis ídolos, yo solo me he limpiado, me he limpiado meniscos y membrana sinovial, lloré terapia como nunca, no me imagino un reemplazo. Tenemos un cambio de vida tremendo, dice Terey, de cero dolor, yo ya llevo 15 años con prótesis de cadera y 14, ay, se me fue, se me fue aquí esto, bueno, no importa, pero quería leer una que, ajá, mira, Luisana dice, pregunta, ¿se puede hacer ejercicios con pesas con artritis? Y me da miedo usar pesas. Bueno, yo creo que primero tienes que entender que nosotros no somos médicos, tú tienes que consultar con tu médico el primero y principal, sin embargo, Mónica te puede decir su opinión y yo te puedo decir la mía. Fíjate, Luisana, una de las cosas que yo, que a mí no me lo dijo un médico, simplemente por sentido común y por leer un poquito, cree que una no puede quedarse sin moverse. Lo que es importante es que dependiendo de donde tengas tu acción lastimada, pues si son tus tobillos, si son tus rodillas, tu cadera, lo que sea, en mi caso era el hombro, por lo cual caminar lo podía hacer. Entonces, como dice Lucía, nosotros no somos especialistas, ni mucho menos siempre damos nuestro punto de vista como pacientes, que es muy importante y debe ser valorado. Pacientes importantísimos. El ejercicio va a permitir que no tengas dolores articulares. Suena como raro, suena como, pero ¿cómo puedo moverme si me duele? Pues mientras más ejercicio, mientras más activa tú estés, vas a llevar muchísimo mejor la artritis. En mi caso fue así. O sea, yo, es más, cuando no hago ejercicio es cuando peor me siento. ¡Guau! Eso está súper interesante. Eso está súper interesante porque... ¿Ves? Aquí dice que la internet se para. Sí, ella está en Valencia. Es que es aquí donde está lento. Creo que es aquí. Que hay, también hay una mala concepción de, en cuanto al ejercicio, porque una cosa es tener artritis y otra cosa es tener artrosis. Cuando tú tienes artrosis, no puedes hacer ejercicio, pero es que ni siquiera es que, no es que porque alguien te lo diga, es que tú mismo sabes, no vas a poder, por los dolores tan grandes. Porque en mi caso, yo tuve artrosis, o sea, fue como que se me desarrolló la artrosis en esas coyunturas y por eso tuve desgaste de cartílago. Entonces, tú no puedes escuchar consejos de cualquier persona. ¡Ay! Yo tengo artritis en un dedo y yo hago, ¿sabes? Yo soy súper fitness y hago todo eso. No, o sea, cada quien es diferente. Cada quien es diferente. Consulta a tu médico y escucha a tu cuerpo. O sea, tú ves poco a poco, vas probando y tú vas viendo qué funciona y qué no funciona. Correcto. Muy bien dicho. Ok, bueno, mira, saludos aquí, Fundaber, Fundaber con el Dr. Marcos, también yo, y se me olvidó el nombre. El Dr. Marcos. A mí me realizaron una artridesis radiocarpiana en la muñeca derecha, ciertamente limita un poco, pero uno se termina acostumbrando, claro. Sí, sí, sí. Bueno, en conclusión, yo diría, ah, mira, Paola dice, la natación. A mí sí, a mí mi médico me dijo que nadara, pero a mí no me gusta mucho la piscina. Soy muy propensa a agarrar hongos en el cuerpo. Sí, ah, ok. Sí, pero a ti no te mandaron natación. A mí me dijeron que la natación para la artritis supuestamente es muy buena. De hecho, yo cuando trabajaba en Tenerife, yo hacía natación dos veces por semana. Y me acuerdo que me iba de la oficina, me agarraba una, yo tenía dos ojos para volver a entrar en la tarde, ¿no? Y yo me iba una hora de piscina, llegaba a la oficina, almorzaba y empezaba a trabajar. Y de verdad que sí ayuda muchísimo. Me llamaban Nemo en la oficina. Cuando yo llegaba decían, ya llegó Nemo. ¿De qué? Nemo. Porque yo nadaba con una tablita. La tablita de los niños. Yo nadaba con una tablita y el hombro derecho era el que movía. Y el izquierdo, perdón, el izquierdo y el derecho no, porque me duele. Entonces, cuando yo llegaba a la piscina, un día me causó gracia porque una niña dijo, ay, ya llegó Nemo, mamá. Me llamaban Nemo. Pero bueno, mi padre. Sí. Pero es muy bueno. Aparte, es saludable el ejercicio, es saludable y la piscina obviamente tiene menos impacto. Entonces ayuda muchísimo. Es rico el nadar, es libertad. Sí, sí. A mí me gusta mucho el agua, el mar, pero las piscinas no tanto, por esto que te estoy diciendo. Bueno, mira, me encantaría, bueno, ir cerrando. Gracias por aceptar mi invitación. Teníamos esto pendiente hace tiempo, pero como yo siempre me siento mal y tenía problemas de tiempo. Hubo un tiempo que estuve, todos los días iba a la luz aquí en Venezuela. Como saben, vivimos este problema. Yo quisiera, por supuesto, recordar con mucho cariño a mi médico, el doctor Lizarraga, Luis Lizarraga, el doctor John Lizarraga, que fue mi equipo. Con las tres prótesis me operé con ellos. Me volvería a operar con ellos sin pensar los mejores de Valencia. Siempre se los digo que gracias a ellos yo volvía a querer vivir porque hubo un momento donde yo hasta quería, ¿sabes?, morirme. Porque yo decía, esto no es vida. Vivir así con dolores, chueca, no es vida. Entonces, creo que mucha gente tiene miedo de operarse. Mi consejo y de acuerdo a mi experiencia es, sí, opérate. O sea, busca un buen médico, busca varias opiniones, pero operarse vale la pena. Es verdad. Yo quería darte las gracias, Lucía, por este espacio tan bonito, sobre todo informativo, desde el punto de vista como paciente, que siempre es importante. Y que sepan las personas que a veces, cuando creemos que todo está perdido por un dolor, porque no vemos salida a lo que nos pone. He dicho que las enfermedades llegan a enseñarnos de cierta manera. Las operaciones y los reemplazos son una gran oportunidad de vida y de calidad de vida para todos los pacientes. Siempre que hagamos las cosas bien, ellos ponen de su parte, pero luego de una operación, como tú dices, hay que hacer rehabilitación, hay que cuidarnos. Y tenemos la responsabilidad como pacientes de hacer las tareas, como digo yo, hay que hacer las tareas bien. El éxito de una operación es la actitud, las ganas que, sí, es doloroso, pero créeme que después de ese dolor viene la felicidad y la calidad de vida, que es lo que se necesita en este mundo. Tener calidad de vida, ¿para qué sufrir si hay opciones para estar mejor? Eso es lo que yo digo, nadie merece vivir en dolor. Sí se puede vivir con un buen tratamiento, si te tienes que operar, bueno, buscar cómo hacerlo, tu alimentación, sí se puede tener calidad de vida. Y creo que es como el mensaje de esperanza, que tú y yo somos prueba viviente de que es así. Y pues yo, a mí me encanta bailar, aquí en Valencia ponen música horrible en los sitios de bailar, entonces yo bailo en la sala de mi casa, yo me grabo siempre y pongo eso en todas partes. Yo sé. Me encanta y eso es algo que a mí me devolvió la vida. Por favor, dinos cuándo son tus lives, cuéntanos un poco de tu canal, rapidito. Sí, rapidito. Pueden seguirme en Artrimonic, arroba Artrimonic. Hay un taller, Lucía, que estás invitada. Es el martes que viene. Vamos a hablar de dos temas que están bastante chéveres y están bastante simpáticos para las personas. No solo con artritis, yo creo que todos necesitamos, el taller se llama autoestima y la sexualidad. ¿Cómo influyen los pacientes con artritis? Entonces es un tallercito vía Zoom, pueden contactarnos, va a estar súper, somos puras mujeres y vamos a divertirnos y aprender a tener ciertas técnicas de cómo llevar la vida mucho más felices, teniendo técnicas para subirnos a esa autoestima y esas ganas de querernos a nosotros mismos sin ser narcisistas, sino de querernos y valorarnos que es tan necesario cuando pasamos por un diagnóstico como la artritis. Ok, las personas que estén interesadas en inscribirse, ¿cómo sería? ¿Te contactan? Por el Instagram, sí. Yo les informo y sin problema. Es el martes en la hora de España a las 20 horas, o sea, 8 p.m. Aquí en Venezuela 2, 2 p.m. Venezuela, España 18 y bueno, la gente puede estudiar. Va a ser, yo creo que el taller puede durar unos 45 minutos, pero sobre todo es un taller con pocas personas porque la idea es que todos interactuemos y todos aprendamos. Igual yo voy a aprender muchísimo de las personas que van a estar ahí, porque esa es la idea de que podamos compartir experiencias y es un taller que lo hice la semana pasada y de verdad que es buenísimo, buenísimo. Siempre desde mi punto de vista como paciente, certificada como paciente de artritis que soy y desde mi punto de vista como paciente, pero bueno, para divertirnos aquí. Excelente iniciativa, excelente iniciativa, gracias por eso. Ya pueden seguir a Mónica en su canal, ella hace likes, ella es súper, súper disciplinada, constante, que todo se sienta bien, se sienta mal, ella está ahí. Sí, tú lo sabes. Es súper admirable, Mónica. Te mando. Gracias a ti. Y gracias a ti, un beso porque también estás haciendo un canal desde que te vi tus videos espontáneos. Lucía es como la ven, ella es así, te dice las cosas como son, salgan bien, salgan mal. Por eso es importante, tenemos que aprender muchísimo de ti y sobre todo de darnos siempre esa buena vibra que tú tienes. Lucía, te felicito por la oportunidad y espero que nos veamos pronto entonces en otro tema, por ahí importante también. Tenemos que hacer otro live de otro tema porque un éxito. Ay, hay muchos mensajes a todos. Gracias a todos. Qué lindo, muchas gracias. Gracias, estamos siempre en contacto. Esto se va a ver en YouTube, en los dos canales. Ah, perfecto. Ah, tú vas a subir en tu canal. Sí, lo comparto, el que tú tengas lo comparto, buenísimo. Un besito. Saludos a todos, muchas gracias.